Daniela Castro publicó imagen con celulitis, prefiero mostrarme tal cual soy, uno de tres, la ex Masterchef se encuentra en Brasil, lugar donde se sacó una imagen mostrando su celulitis. Pensé si quitarme o no la celulitis de abajo de mi pompis. Pero la verdad es que prefiero mostrarme así, tal cual soy, para que les voy a mentir mostrándome como no soy full editada, dijo. La ex Masterchef se encuentra en Brasil, lugar donde se sacó una imagen mostrando su celulitis, pensé si quitarme o no la celulitis de abajo de mi pompis. Pero la verdad es que prefiero mostrarme así, tal cual soy, para que les voy a mentir mostrándome como no soy full editada, dijo. La ex Masterchef se encuentra en Brasil, lugar donde se sacó una imagen mostrando su celulitis, pensé si quitarme o no la celulitis de abajo de mi pompis. Pero la verdad es que prefiero mostrarme así, tal cual soy, para que les voy a mentir mostrándome como no soy full editada, dijo.